Aunque no lo creas, tenemos conectada a nuestra compañera Natalia Mastrangelo, que nos viene a hablar de algunas cuestiones de género, particularmente de una designación como gerenta de diversidad y género en la AFA de Paula Ojeda. ¿Estás ahí, Nati? Hola, ¿cómo estás, Jocito? ¿Todo bien vos? Muy bien, acá con el Chino Semborain y Adriana Sardín, escuchándote atentamente a ver qué nos contás, Natalia Mastrangelo. Bueno, bien, bien, acá estoy contenta por esta designación, pero bueno, siempre pensando que falta mucho, ¿no?, para que las cosas cambien realmente en algunos lugares, en algunos ámbitos de nuestra idiosincrasia argentina con respecto al género. Y bueno, sí, así es, Paula Ojeda fue designada por la AFA como gerenta del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino. Ella es magíster internacional en Igualdad de Género y Prevención de Violencia de Género y es pionera en la temática del fútbol argentino. Ella ya ocupaba este cargo en Vélez y también era vicepresidenta del Foro de la Mujer de la Confederación Argentina de Deportes. Bueno, lamentablemente, como sabemos que hay una postulación, no quiere decir que efectivamente las cosas cambien, que se materialice en lo pronto, pero bueno, es obviamente una buena noticia y un buen horizonte, digamos, positivo justamente para, como digo, el fútbol argentino, ¿no?, que tiene tantas contradicciones en su interior. No, y podemos decir también que el fútbol internacional, el fútbol femenino, no llega a tener el rol que debiera tener por la importancia que tiene. Y es muy importante que en el fútbol argentino y en el fútbol mundial haya una mujer en un cargo como el que va a tener, como el que tiene, como el que fue designada Paula Ojeda. Es la apertura de una puerta de trabajo hacia la igualdad, digamos, ¿no? No cabe duda que faltan kilómetros, enorme cantidad de kilómetros. Yo quiero pensar eso, quiero pensar eso y apuesto a pensar eso, pero me da un poco de miedo que a veces estas instituciones lo que hagan es poner una mesa de género como para decir, bueno, ya está, quédense tranquilos y tranquilas, ya está, ya pusimos la mesa de género, somos feministas y ya está. Y ahí quedamos, ¿no? Como eso me preocupa un poco, de hecho, esta misma tarde va a haber una movilización que desde la coordinadora de Sin Frontera de Fútbol Feminista convocaron a una movilización para ir a las 5 de la tarde, frente a las puertas de la AFA, bajo la consigna Sí lo sabían, para exigir que realicen una buena investigación sobre Diego Huachi, de Huachi, no, Huasi, perdón, no sé cómo se pronuncia ese apellido en particular, pero que era, que es, que tiene cargo en Defensa y Justicia y que no ha sido alejado del cargo a pesar de que tiene denuncias hace más de un año por violencia de género. Entonces Huachi. Huachi, ¿no? Estaba bien. No, no, pues si tiene denuncias es Huachi. Entonces, bueno, nada, esto, o sea, más allá de esta designación, que es muy buena, digo, hay, se siguen organizándose porque sigue habiendo una falta de respuesta ante este tipo de denuncias porque son jugadores de fútbol y entonces, bueno, son jugadores de fútbol y ya está. Bueno, como han dicho en otros casos, no tiene nada que ver lo que pasa con la cancha y con lo que hacen en su vida personal. Y no, sí tiene que ver, y ahí entramos, ¿no?, en la discusión de la política de cancelación y la separación de la obra del artista y del deportista de su vida, ¿no?, y entramos en toda una temática y en un debate filosófico con respecto al punitivismo, el no punitivismo, el feminismo, pero lo cierto es que estas personas gozan de impunidad porque como patean, viene una pelota, después no pasa nada. Claro. Y es lo que vemos. Por supuesto. ¿Cómo estás? Adriana Cerdin aquí, Nati. Hola, Adriana. Bien. El tema es no solo parecer, sino ser, ¿no? Exacto. Exactamente. Eso quería decir. Eso mismo que acabas de decir. Yo te doy una referencia esperanzadora. De algún modo, en el movimiento obrero, también empezó con, le damos la mesa de mujeres, la Secretaría de Mujer, y nos sacamos de encima el tema, no lo digo degradando, lo digo inclusive como estructura mental. Y las mujeres, a través de su lucha gremial, lograron conseguir cada vez más cargos, cada vez más referencia en el movimiento obrero, y hoy por hoy, si bien todavía no hay, y está muy lejano de haber igualdad, está claro que la mujer tiene un rol predominante en el movimiento obrero, y cada vez más van apareciendo mujeres a cargo de la dirección de Sino, Sino, Adriana, que es una de esas representantas. Sí. En realidad, en las dirigencias gremiales, hasta no hace demasiado, la mujer ocupaba un lugar predeterminado, predeterminado, digo, acción social, digo, educación, digo, mujer, género, etc. Y no estaba en la mesa de conducción y en el lugar donde se toman las decisiones, porque eso es lo que queremos, nosotras participar en la toma de decisiones, ¿no? Y me parece que es muy interesante que Ojeda llegue a este lugar, y bueno, vamos a ver qué paño de acción tiene, ¿no? Ojalá que sí, y ojalá que la critiquen mucho por ser como nos critican, ¿no? Como critican a Cristina, por ejemplo, por ser mandona y por ser de carácter fuerte y todas las cosas que nos dicen cuando realmente lo que hacemos es defender simplemente nuestra integridad y trabajar como corresponde para cambiar las cosas. Bueno, hay que ponerse a la altura de Cristina, ¿eh? Porque ahí hay que... Por eso te digo, por eso te digo, cada vez que nos critican a las mujeres es porque simplemente hacemos lo mismo que los hombres, pero somos mujeres. Así es, así es. Nati Mastrangelo, un gustazo de haberte tenido en Sin Chamuyo una vez más. Nos vemos dentro de 15 días con algún tema importante de los que nos sueles traer en relación a diversidad y género. Un gran abrazo. Un beso grande. Vamos entonces a la tanda.